www.elmonoaraña.com patrocina este vídeo Visita nuestra tienda, juega, haz amigos y diviértete Gracias Mono Araña, hola viciados, muy buenas a todos Hoy vengo a hablaros de Fish Fish Un juego de 2 a 8 jugadores a partir de 8 años Y con una duración estimada de unos 20 minutos Bien, como podéis ver el juego nos viene en esta lata tamaño mano Vale, vamos a ver lo que nos trae En primer lugar tenemos un reglamento El reglamento viene en 8427,7 idiomas Pero lo que son las reglas en español es básicamente esto Esto nada más Aparte como complemento, en la parte final del manual Nos viene este desplegable con algunas figuras Y algunos ejemplos de preparación y demás Ahora lo vemos Un cuadernito para llevar la puntuación Así como un lápiz Tenemos 10 cartas para el pescador Ya sea de pez capturado, de anzuelo vacío O de cebo con diferentes valores Del 2 hasta el 5 Aquí tenemos las fichas de pez Hay 4 peces de cada tipo Un total de 7 peces en total ¿Vale? Estas son las que lleven los jugadores peces Ahora lo vemos también Y por último tenemos 7 fichas de botín Que tienen esta forma De 2, 3, 4 y 5 Bien, veamos cómo se juega El objetivo en este juego El objetivo en este juego es ganar el mayor número de puntos posibles Para ello encarnaremos dos papeles El pescador y el pez El pescador irá cambiando en cada turno El objetivo del pescador es atrapar el mayor número de peces Mientras que el objetivo de los jugadores que hacen de pez Será comerse el mayor número de cebos sin picar en el anzuelo La preparación es muy sencilla Cada jugador pez recibirá una ficha de bonificación Así como 4 fichas de pez Siempre del mismo tipo, claro El jugador que hace de pescador Recibirá las cartas de anzuelo Con el anzuelo o con el pez Y las cartas de cebo Esto lo tendrá el pescador en su mano Vemos dos pares claros, ¿verdad? Los cebos y los anzuelos Pero recordemos que el pescador va a ir cambiando en cada turno Muy bien, ¿cómo funciona esto? Pues el juego va un poco de faroleo El pescador tiene que ir ofreciendo pares de cartas Mientras que el resto de jugadores, los jugadores peces Van a intentar comerlo apostando sus fichas de pez Para ello el jugador pescador pone un cebo y una carta Ya sea la de capturador o la de anzuelo Por ejemplo, vamos a poner un anzuelo vacío con un 2 Con un cebo de valor 2 Lo pongo debajo, de manera que solo se vea el número Y lo pongo aquí delante Ahora el resto de jugadores pueden decidir si apuestan fichas de sus peces Para intentar hacerse con este 2 Homer Simpson se fía y dice Bueno, pues yo pongo 1 Boafet dice Uff, yo no me fío Porque has puesto un este bajo a modo de farol Para que piquemos tal Yo no voy a poner porque creo que aquí vas a capturar el pez Y Kenny se arriesga y pone 2 peces, por ejemplo Entonces, una vez que todos los jugadores han apostado los peces que quieran Pues esta carta se destapa ¿Qué es un cebo vacío como este? Pues significa que los peces se han comido el cebo Y esto repercute en puntos para los jugadores peces Aquí vemos que este cebo vale 2 Así que los jugadores peces van a poner todos los peces que han apostado En su ficha de bonificación en el número 2 Si lo hubiéramos conseguido de 3, 4 o 5 Pondríamos estas fichas asociadas al valor correspondiente Si ningún jugador apuesta Pues el par de cartas se retiran sin que se vea la carta de abajo Y si los jugadores han apostado Pues igual este par de cartas se retira de la ronda A continuación del pescador pues vuelve a sacar otro par de cartas Vamos a ofrecer un 3 Con esto, esto los jugadores peces no lo van a ver ¿Vale? Pues igual Homer Simpson apuesta 1 Boba Fett va más confiado de apuesta 2 Y Kenny apuesta 1 ¿Vale? Pues destapo en este caso el cebo Y veo que es pez capturado En este momento todas estas piezas pasan a formar parte del jugador pescador Que las ha capturado y serán puntos para él Del mismo modo, ambas cartas son retiradas de la ronda De esta manera el jugador pescador va a ir jugando pares de cartas Hasta que se dé una de 3 condiciones La primera, ha jugado todos sus pares de cartas Bueno, pues ya está, el turno termina en ese momento Ha utilizado las 2 cartas de capturado Lógicamente los peces ya sabrán que está capturado Y lo que le quedan son cebos vacíos en mano Así que el turno también da por finalizado En el momento en que se destapa la segunda carta de captura La tercera opción es que todos los jugadores Hayan apostado sus fichas de pez Y ya no tenga ninguno fichas para apostar Aunque el pescador tenga cartas en mano Pues el turno de pescador terminaría en este momento Sea cual sea el caso, he terminado mi turno como pescador Y procedemos a calcular la puntuación de este turno El pescador se llevará 4 puntos por cada ficha de pez Que haya logrado capturar Esto lo apuntamos en el cuaderno de puntuación Aquí yo me llevaría 16 puntos Mientras que los peces se llevarían puntos En función de donde tengan sus fichas en la tarjeta de bonificación En este caso podemos ver que Homer Simpson tendría 2 puntos Y que Kenny tendría 4 puntos Pues ya está, el juego es así de sencillo Cada jugador recupera sus fichas de pez Y le pasamos el mazo de pescador al siguiente jugador Que en este caso, pues como no va a ser pez Pues mira, me lo quedo yo Estas fichas y su carta de bonificación Y ya está, comenzaríamos un nuevo turno En el que Kenny sería el pescador Que él iría jugando su par de cartas correspondiente De esta manera seguiremos jugando Si somos 2 o 3 jugadores Cada jugador tendrá que ser pescador 2 veces Si somos de 4 a 8 jugadores Cada jugador tendrá que ser pescador una única vez Al final de todos estos turnos Cuando todos los jugadores hayamos sido pescadores Pues se calcula la puntuación de todas las rondas El jugador que más puntos tenga será el ganador Y en eso consiste FISH FISH Y nada, ¿qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿Lo habéis probado? No olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado el vídeo Hacedmelo saber mediante un like Y si no conocíais el canal Recuerda suscribirte para estar atento a más juegos, partidas y mucho más No os olvidéis de visitar la página web elmonoraña.com Que son los que han hecho posible este vídeo Un fuerte abrazo a todos viciados Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!